Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo lijar una pared después de ya tener el compound down, el chirro y cómo hacer para que el postwood de esa pared cuando lo estemos lijando no embarremos toda la... es decir, todo lo que esté alrededor porque hay veces que está en lugares como aquí que está en un cuarto, hay un televisor, todas esas cosas. Entonces, les voy a mostrar cómo hacer para que cuando ustedes lijen, todo ese polvo se quede en el lugar que están lijando y ya después lo limpian con un vacuum clean o le pasan trapos, no sé. No les mostré cómo reparar la pared porque en realidad ya yo tengo un video cómo reparar una pared, solamente... Ahora les voy a mostrar lo que pueden hacer para no armar tanto por ver las casas, que a veces cuando dan lijan se embarra la casa completa y hay que después estar dándole escobillón y sacando todo el polvo eso, ¿ok? Ok amigos, miren, aquello fue el cuarto y esta es la sala. Y aquí tengo puesto un nylon. El nylon ese que está puesto es para que cuando estemos trabajando del lado de allá, todo el polvo va a quedar del lado de allá. Es una pequeña parte nada más que lo vamos a lijar. Y todo se quedó ahí, no sale para acá, ve que todo está vacío, no hay nada. Ok, miren, es un tape que van a poner alrededor de todo el techo y lo ponen a la orilla también. Tienen que tratar de cerrarlo todo bien porque si no cierran bien ese polvo va a salir porque es un polvo tan fino que se escapa por donde quiera. Entonces, como están viendo el video, eso me pasó aquí en mi casa, que yo tengo unos aires de cajón. Entonces el aire de cajón de por sí suelta una humedad, que esa humedad sube por las paredes y acaba con el chirrón. Eso lo va haciendo con el tiempo, no lo hace de un día para otro. Eso va pasando con el tiempo. Entonces tienes que estar pendiente porque sin darse cuenta uno enseguida acaba con... Pero bueno, yo me descuido un poco parece, pero ya lo estoy reparando. ¿Cómo se llama esto? Entonces, y tienes que evitar que pase eso también porque coge mucha humedad la casa y esa humedad no es buena para uno. Solamente puede hacerte daño. ¿Qué materiales vamos a usar? Fácil, miren. Un rollo de tape blanco. Tiene que ser blanco. No vayan a usar el azul porque no es muy... Es mejor el blanco, es más pegajoso. Agarra más. El azul a veces se despega. Y el rollo que tenemos que usar es este que es el fino. Pesa menos. Entonces el tape lo va a soportar más y de todas maneras va a cubrir igual. Y muy importante. Cuando vayan a dar lija, traten de usar una máscara. Pueden usar esta, pueden usar una... Esta es la mejor. Pero bueno, si no tienen esta, pueden usar una más chiquita. Porque ese polvito que suelta... Cuando usted está en lijando es muy malo para los pulmones. Entonces yo les recomiendo que... Que cojan y se pongan algo en la nariz para que le cura. Y si pueden cubrirse los ojos también, ¿ok? Bueno, espero que les sirva de algo este video. Es muy importante que sepan cómo trabajar cuando van a hacerle un trabajo. Porque si le van a hacer un trabajo a otra persona... Si no le hacen eso que yo estoy haciendo de cubrir aquí... Le van a acabar con toda la casa. Entonces, si está trabajando con un inquilino, el inquilino va a pelear. Van a decir que... Que por qué están haciendo el trabajo así. Entonces, miren, lo hacen así. Y no van a tener problema con nadie. Le van a felicitar el trabajo. Y le van a llamar de nuevo cuando quieran hacer otro trabajo, ¿ok? Y cuando lo quieran hacer en la casa para que a la mujer no le peleen también. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Bye.